La estrategia de Telefe para cerrar el 2022 en la cima del rating. De cara a los últimos días del año, el canal tomó medidas en su programación. La batalla por el rating no tiene respiro y frente al último tirón del año Telefe ha demostrado que va a defender a regañadientes su lugar del canal más elegido por los argentinos. En la franja de la tarde, Telefe siempre cantó victoria con sus propuestas y lo que se ha conocido ahora es que desde la dirección de programación del canal de Martínez se apuesta a seguir por la senda victoriosa. En las últimas horas, la cuenta especializada ArrobaArcTV anticipó que Telefe hará movimientos en esta parte de su programación para afirmar su liderazgo. Desde el próximo martes 20 de diciembre, la tarde de la señal de Viacom se conformará de la siguiente manera, corta por lo sano a las 2.30 de la tarde horas. A las 4.20 de la tarde horas se suma una edición de Gran Hermano, espiando la casa hasta las 16.30 horas. El bloque de las ficciones queda en continuado, de 4.30 de la tarde horas a 5.30 de la tarde horas se emitirá Nuestro Amor Eterno, luego vendrá Génesis y de 6.30 de la tarde a 8 de la noche horas. Amor de familia cierra la tarde. La primera ficción que llegará a Telefe en 2023 es Será que es amor, la comedia romántica que también se puede ver por HBO Max. Protagonizada por Handersel y Kerem Bursin, esta ficción turca intentará romper los récords de rating con una historia de amores, odios, celos y desopilantes momentos. ¿Será que es amor?, cuenta la historia de Eda Gildiz, una florista que anhela convertirse en una arquitecta paisajista. De manera impensada, la empresa que dirige Serkan Bolat aparece en su camino y le arruina los planes de futuro y por ello planea vengarse. En medio de este contexto, el amor puede aparecer de formas que nadie se vio venir. ¡Gracias! ¡Gracias!